Durante los días 4, 5 y 6 de enero, Ocaña vive sus carnavales y para este 2022 existe una programación diseñada para tal fin que incluye zona cero en el sector céntrico de la ciudad después del mediodía. Teniendo en cuenta esta situación, Credi Servir modificará los horarios de atención al público durante estos días en las sucursales Centro y Santa Clara. Nosotros tenemos los horarios de carnavales 4, 5 y 6, se va a prestar el servicio mediodía de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde aquí en Ocaña, oficina Centro, oficina Santa Clara. Las otras oficinas sí trabajarán el horario que ellos manejen, pero aquí en Ocaña, Karen y asociados vamos a manejar de 8 a 1 los días 4, 5 y 6 de enero. Debe tenerse en cuenta que durante el 31 de diciembre se trabajará de manera presencial desde las 7 y 50 hasta las 11 y 45 de la mañana en todas las sucursales de Credi Servir y que el primero de enero no habrá atención a los asociados. Los cajeros automáticos sí estarán trabajando normalmente y, por supuesto, se podrán hacer transacciones a través de la aplicación de celular. Decirles que es muy importante que utilicen los canales electrónicos no presenciales. Tenemos una app de Credi Servir muy amigable, muy fácil de manejar. Usted por ahí puede hacer la apertura de productos de los que estamos hablando, del RentaMás, del Ahorratodo, del CDAT. Usted puede hacer esa apertura sin necesidad que venga aquí a la cooperativa. Desearles a todos un feliz año. Muchos agradecimientos a nuestros asociados por seguirnos durante estos 37 años que viene trabajando Credi Servir de la mano con ustedes. A partir del viernes 7 de enero el horario de atención al público en la cooperativa retornará a la normalidad.